¿Te ha pasado que estás en una reunión y todos están en su celular? ¿O que vas a comer a algún lugar y todos están pendientes del celular? ¿Conversas con una persona y está mirando el celular? Es importante darnos cuenta que hay un valor fundamental que se está perdiendo y es el tema de la atención. Yo ahorita para hablarte te estoy mirando. Estoy con una postura que se dirige hacia ti. Estoy hablando con mis manos. Estoy concentrada en darte una información. Y yo espero que tú estés mostrando la misma atención hacia mí al escucharme. Yo no puedo estarte hablando y con mi celular. Bueno, hoy día quiero hablarte de este valor que es importante. Porque seguramente no me escucharías. Seguramente pensarías que es algo que no tiene mucho interés. Eso es lo que transmitimos cuando no aplicamos este valor. Luego de esta pequeña pausa te voy a decir cómo es que debemos de aplicar este gran valor que es la atención. Hoy es el día en que levantarte tan temprano no fue en vano. En que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy es el día en que tu persistencia se convertirá en el lugar donde jugarán tus hijos. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Hoy en Centenario te ofrecemos el plan más flexible para el que tengas tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario. 89 años urbanizando al Perú. Número 1. Siempre mira a la persona a los ojos. ¿Te has dado cuenta que últimamente no miramos a los ojos? Miramos todo menos a los ojos. Y es valioso mirar a los ojos. Número 2. Da prioridad de lo que te están diciendo. Olvídate del mensajito, del sonido, que alguien baja, que alguien sube, que algo suena por allá. Toda mi atención está puesta en ti. Toda mi atención está ahora para ti porque mi interés es escucharte. Y muestro respeto hacia lo que tú me quieres decir. Número 3. Preguntas. Las preguntas van a reforzar lo que la otra persona te está diciendo. Es muy importante hacer preguntas si es que tienes dudas de algo que te están diciendo. Y número 4. Presta atención a una sola cosa y elimina todas las distracciones. Hay muchas cosas que te quieren distraer. Pero tú presta atención con una buena postura, mirando a los ojos, con atención. Y ojo, mucho cuidado con estar preparando mentalmente la respuesta para contraatacar. No, no, no. Nadie te está atacando. En ese momento tu única respuesta va a estar llena de amor, de armonía y va a acentuar lo que la otra persona quiere transmitirte. Activa este valor. La atención.